Confiar no es permanecer estático y esperar que las cosas lleguen, es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Tenemos hoy el día de... El dragón... Rítmico... Wack... Imish... El quino día número 201 en la secuencia de 260 días o quines del Solquín. El dragón Imish es el glifo solar maya número uno. El dragón nos invita hoy a confiar en nuestro camino. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Agradecer. Un buen día para agradecer las bendiciones que poseemos. Especialmente si estás transitando alguna crisis. El agradecimiento ayuda a elevar la vibración. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Un buen día para dar nacimiento, algún proyecto, algo que tengamos en mente. La energía del dragón nos acompaña, nos apoya. Aspectado en sombra, podemos tener mal humor, enojarnos especialmente por no decir lo que sentimos. Se nos recomienda ser asertivos, ser asertivo es decir lo que siento, sin molestarme, sin ponerme sumiso. Especialmente en las relaciones, porque el dragón es una energía de dar. Y a menudo las personas con este glifo maya tienden a dar constantemente. Y llega un momento que sienten que si no están recibiendo ni una fracción de lo que dan, pueden ser como un dragón y quemar. Pueden ser sumamente agresivos. El tonal 6, la barra y el punto, es el tonal WAC, rítmico. Y con este tonal, equilibramos lo emocional, lo mental, lo físico y lo espiritual. Para alcanzar el propósito que nos marca esta trecena maya del guerrero. Que es enfrentar nuestros miedos, trascender el ego, ser valientes. También cuestionar con inteligencia y cuestionar, cuestionar todo lo que nos frena a evolucionar. Lo que merma nuestra libertad, cuestionar también nuestras creencias. Crear nuestra propia experiencia y lo hacemos con la energía, fe, image. El dragón confiando en nuestro camino. Nada nos va a faltar. El tonal 6, es el equilibrio. Recordándonos que para mantener el equilibrio nos necesitamos desequilibrar. Es cuando caminamos. Nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. Y es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Nos guía nuevamente el dragón image. La energía se duplica. Tenemos King del Día y King Guía. Y nuevamente esa confianza, ese agradecimiento es el ser. Es el inicio. El dragón inicia cosas, personas, proyectos. Es esa confianza de que nada nos va a faltar. Evitar preocuparnos y mejor ocuparnos la mente. La preocupación es como una visualización del peor escenario que se puede dar en alguna situación. El análogo que es el aliado del día es el espejo, glifo maya número 18, el snap. El espejo refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que las relaciones son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Y esto no es fácil de digerir. Porque las personas, lo que me molesta de la otra persona y me causa conflicto, es algo que poseo. Podemos decir que una persona es de cierta manera. Pero si me causa conflicto, es algo que estoy reflejando. Entonces, el aliado son las sombras. Y hay sombras oscuras y sombras blancas. Las sombras oscuras son las emociones densas. Y las sombras blancas son todo eso que hemos reprimido. Por ejemplo, si de niño o de niña te gustaba cantar y realmente te apasionabas, pero te decían que cantabas muy feo, que mejor te callaras, que qué horrible, etc. Es probable que haya reprimido. Cuando reprimimos realmente nuestras cualidades, nuestra esencia, tenemos conflicto. Poder oculto del sol. El sol, ajá o el glifo maya número 20. Acá lo tenemos, el último de los glifos, de los 20 glifos sagrados mayas del solquín. Y el sol es el amor incondicional, el poder de amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos, especialmente en la relación de pareja. Al principio, cuando se trata de conquistar uno al otro, cumplimos las expectativas de la otra y suprimimos la sombra. Eventualmente las soltamos. Hay que poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero no se deja lastimar. Y el quina antípoda, el reto, el desafío del día, es Chuen, el mono. Glifo maya número 11. Cuando aparece el mono, especialmente como reto, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, que puedes considerar caótica, no tomarlo tan en serio, usar el humor, la risa. La risa es sanadora. Hasta acá, como se oye alpacal tomando agua. El humor nos ayuda. De otra manera, la energía podemos perdernos en la situación, enojarnos, hacer rabietas como un mono molesto. Y lo que va a pasar es que la situación se acrecenta. Porque es la energía del mono enseñándonos a aceptar. Y bueno, en la trecena maya o onda encantada del guerrero, sí, aquí comenzamos, aquí vamos, recordando que un ciclo se divide, un solquín se divide en 20 trecenas, 20 semanas de 13 días, por decirlo de alguna manera. Y el guerrero en estos 13 días marca el propósito. Es magnético unificar y es ser valientes. Lo que más frena nuestra evolución son nuestros miedos. Cuestionamos, enfrentarlos, cuestionar con inteligencia, cuestionarnos, cuestionar nuestras creencias. Y si todo lo que sé está equivocado, y si me muero así, y no tuve, aunque sea un grano de la verdad, por eso hay que cuestionar, la mayoría creemos todo lo que nos dicen o las creencias que nos han impuesto. Cuestionar la espada de un guerrero es la mente. La utiliza con inteligencia. No deja que la mente lo utilice. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Te interesa alguno de los servicios. También se ofrece un curso en Zolkin para aprender a hacer cartas natales mayas. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emma Ho.